¡Davay! ¡Hop! ¡Davay, davay, davay! ¡Hop, hop! ¡Hop! ¡Telman! ¡Hop! ¡Hop! ¡Davay zone vem! ¡Ilyas! ¿Deikit tu ya se traje de fuera de abajo seal voice? ¡Hop! ¡Hop, tiene que ser bajada de suba. ¡illosiel! ¡Hop! 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 ¡Ilyas, cheteli! ¡Yávaaash! ¡Hocan, mira, va! ¡Dávay, Telman! ¡Bakirin! ¡Yetmit! ¡Mahmet, otur, de! ¡Mahmet! ¡Mahmet! ¡Signala! 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 ¡Gedin! ¡Oh! 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 ¡Stoy! ¡Avuz, seher rastgeldi! ¡Normálne, Ilyas, chik! ¡Yamaçtan götürür, Ilyas! ¡Yamaçtan! ¡Basana, Ilyas! ¡Gedin! ¡Dava, dava, dava! ¡Ged, ged, ged, ged! ¡Oh! 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 ¡Normálne! ¡Normálne! ¡Ilyas! ¡Signala basın, gedin! ¡Oh! 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 ¡Yamaçtan! No hay cosas no lleno. Ame. Ame. Ame, la peloteca. Bien, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!